El 20 de junio del año 2010, Mexicanos vivió una de sus noches más oscuras. 17 víctimas murieron calcinadas y 14 resultaron con graves lesiones cuando un grupo de pandilleros incendió un microbús de la Ruta 47. Ahora, tres años después, el brazo de la justicia alcanzó a uno de los criminales más buscados, otro supuesto responsable de la barbarie. Esta persona tuvo un protagonismo bastante grande en el hecho que se cometió en esa oportunidad, porque si ustedes recuerdan, este hecho lo motivó la muerte de un pandillero de la 18, un día antes de estos hechos. El Crayola, así le decían a esta persona. Este Gustavo Ernesto López Hueso, que es cuñado del Crayola, él planifica o es el que toma la iniciativa de decir que hay que vengar esa muerte. Y vengarla significa ir a darle muerte a un motorista o a un cobrador y quemar un microbús de la Ruta 47 que transita por ese sector con rumbo a la Colonia Montreal. La Colonia Montreal es un sector dominado por la pandilla MS. Según la investigación de la Fiscalía, el detenido fue el encargado de comprar la gasolina y quien asesinó al motorista del microbús con un arma calibre 38. Fue hasta el pasado 31 de julio, en Nourdes Colón, que finalmente cayó en manos de las autoridades. Fue una detención en flagrancia porque en ese momento que le hacen la pesquisa a los señores agentes policiales, pues le encuentran un arma de fuego la cual no tenía o no presentó algún documento que le amparara la aportación de la misma. El director de la PNC y el jefe de investigaciones de la DECO dieron más detalles de la captura y de la participación que Gustavo López tuvo en el crimen. Se identificó como Henry Adalberto Argueta, pero luego de todas las investigaciones que se hicieron a través de los sistemas biométricos, se determinó justamente que se trataba del señor Gustavo Ernesto López Hueso. Con esto solamente estamos pendientes ya de una persona de la que supuestamente tuvieron participación en este hecho. Dio orden de que ejecutaran a todos los que iban en la unidad, ya que eran del sector de donde era la pandilla rival y que no importaba quiénes eran. El detenido ha sido puesto a la orden del juzgado especializado por los delitos de homicidio en 17 personas, homicidio tentado en 12 más, daños agravados, agrupaciones ilícitas y tenencia, portación y conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego. Esta sería la sexta vez en siete años que la PNC captura a Gustavo Ernesto López Hueso. La diferencia en esta ocasión es la gravedad de los delitos que supuestamente ha cometido. La Fiscalía busca la pena máxima. Con imágenes de Edwin Linares para Noticias 4 Visión, Samali Dinarte.